Buenas, ¿todo bien? ¿como andan? buenas, ¿como andan? ¿todo bien? a partir de ahora voy a empezar a hablar de cosas de mi auto voy a empezar a subir vídeos de auto de RR9 con 115 mil kilómetros voy a hablar de lo que es el tema también del remix porque veo muchos canales que no hay, no dan bola de aplicaciones que sirve que no sirve, no da rapi, hago un vídeo gracioso, así que bueno, quiero que estudien mis canales Diego Reynoso, así que bueno, espero que les gusten mis cosas, gracias